El estilo de vida la presiento mente y te quita la calma Yo vivo tranquila con las pelas La cagó el gallo, cállate Si la cagó, mira y dice Y no ves que estoy grabando el video Y vas a hablar Entonces cuando vais a... No importa cuando cante el gallo Porque es cuando hablas tú ¿Qué onda Rosa TikTok? ¿Ven a este mujerón? Esa es mi vieja Ahora imagínense cómo está mi novia ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Muy bien A ver, no presame tu teléfono ¿Con quién estás hablando? ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? A ver, presame tu mío ¿Eh? ¿Presame tu teléfono? No te creas, ahí está Ok, ok, ok No Amo a mis hijos Pero mira, disfruto tanto Venir a trabajar Porque es cuando yo no los cuido O sea, eso ya me dio De perdió a mí un respiro ¿Eh? Porque es difícil ser mamá Ahorita Les voy a enseñar el día de hoy ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es la cuera ¿Para qué? Para que tengas novio ¿Para qué? ¿Para qué?